Así es que tal, muy buenas tardes y también a los amigos televidentes, hemos llegado hasta San Juan de Miraflores, exactamente en la calle Cipriani Rivas. Aquí es justamente donde un joven que pasaba caminando por la vereda y estando con el celular en la mano, hablando justamente, es donde un delincuente baja de una mototaxi. Aquí, este ampón va detrás de la víctima, pero quien se adelanta es un sujeto que iba en una motocicleta, que se queda por lo menos un par de minutos esperando. Es ahí cuando ya están a la altura de este sujeto que estaba en la motocicleta, el ampón le arrancha el celular de la oreja a la víctima, se sube a la motocicleta y se va hacia la calle Horacio Joaquín Bernal. Junto también con la mototaxi que había bajado este delincuente. Se trata aparentemente de una banda criminal que usa y opera en la modalidad de mototaxi y motocicleta. Aquí los vecinos obviamente se han organizado y solamente en esta cuadra existen por lo menos más de 10 cámaras de seguridad, una alarma que también ellos han implementado, pero además de eso, tanta es la inseguridad que sienten ellos. He tenido que usar esos maniquíes en la casa para ahuyentar a cualquier delincuente, sobre todo por las noches, que es importantísimo. A ver, aquí tenemos el control de la alarma, que está allá, a unos metros, si se escucha. Y con esa alarma eso significa de que algo está pasando. Exactamente, así es. Eso es un llamado a todos los vecinos. Ahora, yo le pregunto, ¿esos casos de robos suelen pasar por esa calle? Sí, suelen pasar. ¿Cada cuánto tiempo es constante? Yo le digo, sobre todo en Joaquín Bernal, ese es a diario. Y acá en esta calle, porque veo que esta calle es cerrada, no hay rejas. Pero también ocurren, está en la puerta de la casa. Ya aburrido acá el vecino que salía de su casa, en la puerta los roba. ¿Y en qué modalidad vienen ellos? Mototaxi o motolineal. Las dos son. Aquí hay otra vecina también para que nos pueda comentar, ¿pasa o no pasa? ¿Serenazco, policía, por esta zona? De vez en cuando, de vez en cuando pasa. ¿Para qué vamos a decir que no, no? Muy aparte de eso, que no tiene mucha capacidad ahorita de personal ni movilidad para hacerlo. ¿Se lo han dicho? Sí, 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 sí. Bien se sabe, ¿no? Sabemos que, lamentablemente, el gobierno pasado, municipal, solamente dejó cinco unidades operativas de serenazgo y 40 serenos por turno. Y eso es insuficiente para la cantidad de población que tiene San Juan de Miraflores. Y, precisamente, por este panorama que estamos nosotros contando, los vecinos piden más apoyo de la Policía Nacional, sobre todo del Ministerio del Interior, para que pueda aumentar el número de efectivos policiales en este sector. Contigo, Eli.